Después de la desastrosa exclusiva de la portada Lecturas, donde comunican que Rocío gana la guerra a Gloria Camila, Rocío Carrasco ha tenido que emitir un comunicado a través de Luis Pliego porque le han llovido las críticas. En este vídeo volvemos al formato que llevamos implementando desde hace ya mucho en el canal, donde comentaremos varias noticias para que tengáis la información de forma fluida, entretenida, y que tengáis todos los contextos de todas las informaciones del día. Si te gusta el vídeo, suscríbete de forma gratuita para no perderte absolutamente nada y comenta en absoluta libertad. Somos cada día más. Muchísimas gracias de corazón. Vamos a empezar con una cosita que me ha llamado la atención. Iremos saltando noticias, ya sabéis. Consuelo Flores, una tiktoker, deja sin palabras al director de lecturas por Antonavi Flores. Luis Pliego, ya sabéis, le están lloviendo las críticas por esa nefasta portada del planfleto de Rocío Carrasco y habría puesto para zanjar este tema, dice Luis Pliego, aquí está la resolución judicial. La demanda de Gloria Camila contra Rocío Carrasco ha sido archivada porque no hay delito, no por un defecto de forma. Lo demás ya es un lamentable intento de defender lo indefendible porque ya sabéis que las informaciones que estaría dando Albert Dumenek, los abogados de Antonavi Flores, serían que, bueno, el juez archivó esa causa porque no se podía demandar entre hermanas, estas cositas jurídicas. Pero el tema es que el juez no entró en el fondo del asunto. Es decir, no evaluó si Gloria Camila decía la verdad o no. Por lo cual aquí, una vez más, Luis Pliego dice tonterías. Pero bueno, viene Consuelo Flores, ante esto la tiktoker y youtuber le ha respondido Mira, eres igual que en el caso de Antonavid, que se archivó por el motivo que no existían indicios de delito, así que igualdad para todos, ¿no crees? Dando un monumental zasca a Luis Pliego. Vamos con Ana Obregón antes de pasar al inesperado comunicado de Rocío Carrasco que os va a sorprender. Marina Snal insinúa quién es el padre de la hija de Ana Obregón y deja a todos impactados. Bueno, el titular ya sabéis que es para que dé el clic porque impactados yo creo que no ha dejado a nadie. Marina Snal ha soltado un bombazo tras sembrar la duda acerca de la maternidad de Ana Obregón. Marina Snal ha dicho lo que ya se estaba rumoreando por parte, por ejemplo, de Jiménez Losantos, de este canal y yo creo que de muchas más personas porque cabe dentro de la lógica. ¿Qué pasa? Que la periodista sorprendía a la gente al insinuar en una transmisión a través de YouTube en Teresa Alseo que el fallecido Alex Lecchio habría congelado sus espermatozoides antes de iniciar su tratamiento de quimioterapia. A ver, es que esto es lo más normal del mundo. Antes de iniciar los procesos de quimioterapia, a los enfermos de cáncer se les ofrece la posibilidad de congelar tanto óvulos como esperma por si acaso el tratamiento incide en estas cuestiones. Por lo cual, sí, Marina Snal ha dicho esto y ya Federico deslizó esta información en este canal. Pero bueno, Marina Snal se une a la teoría de que tal vez, tal vez, ese esperma sería del hijo. Ya iremos avanzando informaciones. Vamos con el inesperado comunicado. Luego pasaremos con una cosita que se ha dicho Sobrano Obregón que me ha llamado poderosamente la atención y quiero que la conozcáis. Rosa Benito, el fin de Sálvame. Yo no sé ni las veces que hemos dicho ya el fin de Sálvame. También quiero comentar para ver qué opináis. Y una cosita de Albert Dumenek. Rocío Carrasco hace público en este inesperado comunicado a través de Luis Pliego el documento que demuestra que no cabe recurso para Gloria Camila. Ahora lo vamos a ver. Ya sabéis que la nefasta portada de lecturas es esta de aquí, ya la conocéis, ¿vale? La exclusiva que Lecturas presentó en su portada de este pasado miércoles donde anuncian el archivo de la causa judicial de Gloria Camila presentó contra su hermana Rocío. Está dando mucho de que hablar. El director del panfleto Lecturas, revista de cabecera de Rocío Carrasco, añado yo, ha hecho público el documento que demuestra que no cabe recurso para Gloria. Este documento solo podría tener la denunciante y la denunciada. En este caso, la hija de Ortega es la perjudicada y Rocío Carrasco sería la única en disposición del documento. Básicamente, Luis Pliego tiene este documento porque se lo ha dado o Gloria Camila o Rocío Carrasco. ¿Vosotros creéis que se lo ha dado Gloria Camila? Lógicamente no. Esto es un comunicado de Rocío Carrasco a partir de Luis Pliego. Pero os digo una cosa. Daros cuenta a Luis Pliego, lo bajo que está cayendo una vez más, que simplemente es, bajo mi punto de vista, el perrito faldero de Rocío Carrasco y está poniendo toda una revista que ha tenido un montón de años de esplendor al servicio de Rocío Carrasco y él con el collar en el cuello de Rocío Carrasco y Fidel Biak. Me parece lamentable la actitud de este señor, director de lecturas. ¿Cuánto durará? A saber. Aquí está, vale. Este es el tema, el papelito, donde sí, efectivamente pone que no cabe recurso. Pero aquí lo que está quedando en evidencia es Luis Pliego, pues eso, como un perrito faldero. Vamos a pasar a los tres legados de Alex Lecchio. Esto es muy llamativo. No sé qué opinaréis. María Patiño desvela los tres legados de Alex Lecchio. Pone María Patiño, pero en realidad esto a la que investigas un poquito lo sacas porque es que está público. Lo que pasa es que María Patiño, como no sabe lo que es ser periodista, pues se tira el rollo en muchas ocasiones. ¿Cuáles serían estos tres legados? Pues la verdad que bastante llamativo. Sería escribir un libro. Alex Lecchio empezó a escribir un libro y Ana Obregón lo ha terminado. Sería el tema de la fundación. Está la fundación, organización que ya se ha puesto en marcha con el nombre de Alex y que recauda fondos para investigación contra el cáncer. Es el otro deseo de Alex Lecchio. Y el tercer legado o la tercera petición que tenía Alex Lecchio es hacer una familia que él no pudo hacer en su momento. Añadía Patiño asegurando que estos tres legados son la base de la existencia de Ana y el motivo por el que habría llevado a cabo la gestación surrogada. Lo que cuenta Ana Obregón es que quiso tener una familia y no pudo lograr hacerla. En este sentido ha querido crear una familia. No me extrañaría que Ana Obregón haya hecho el tema de la gestación surrogada por ser un último deseo de su hijo Alex Lecchio y cuadraría con la teoría del esperma de Alex Lecchio. No sé qué opinaréis. Os estoy leyendo en comentarios. Vamos con Rosa Benito. Reacción a la maternidad de Ana Obregón. Mamá te quiero. Esta es la publicación de Ana Obregón. Rosa ponía felicidades Ana. La vida te ha vuelto a dar una anilla que será muy feliz a tu lado y tú volverás a oír mamá te quiero. Hay otras personas como Mónica Naranjo. Cuánta alegría y bendiciones. Felicidades. Paula Echeverría que la han criticado a Paula. Felicidades querida Ana. Estoy segura de que amor del bueno. Mucha gente. Paula Echeverría, Mónica Naranjo, Rosa Benito. Dan de las felicidades. Pero luego están otras personas que le están deseando lo peor. Madre mía. El fin de Sálvame. ¿Cuántas veces hemos escuchado El fin de Sálvame? Poneme en los comentarios cuántas veces hemos escuchado Exclusiva Bomba, El fin de Sálvame. Noticia Bomba, El fin de Sálvame. Oh Dios mío, El fin de Sálvame en verano. Esto nunca se acaba y es para alucinar. Pero este artículo dice Sálvame se acaba, el rumor corre como la pólvora, le quedan tres meses de vida. ¿Pero qué pondrían en lugar de Sálvame? Pues dicen, no sé qué opinaréis, que la nueva parrilla televisiva de Telecinco, según las últimas informaciones, todo indica que en lugar de Sálvame, la cadena apostará por emitir una serie diaria que ya está rodando. Está protagonizada por Lidia Vos y se titula Mía es la venganza. Cabe destacar que está producida por Mediaset en colaboración con Alea Media y es un melodrama que trata la historia de Sonia Hidalgo, una mujer enérgica y luchadora perseguida por una terrible tragedia del pasado. Por tanto, parece ser que el final de Espacio Estrella Telecinco va a llegar. ¿Os creéis esto? ¿Os creéis que van a quitar Sálvame y me van a poner una serie de Lidia Vos mía es la venganza? No lo sé, porque es que lo he escuchado ya tantas veces que ya no me lo creo nada. Vamos con el director de lectura, Luis Pliego, reacciona. Esto es el tema de... ¿Vale? El tuit que hemos puesto al principio porque Luis Pliego reacciona a través de Twitter, lo que os he leído, para zanjar este tema, que está en la resolución, que no hay delito. La polémica viene por las especulaciones de que este comunicado de Luis va dirigido a Albert Dumenek. Albert Dumenek, ya sabéis que ha abandonado Twitter, pero lógicamente Luis Pliego está al servicio de Rocío Carrasco. Rocío Carrasco señaló en su día a Albert Dumenek por las informaciones acertadas que dio y Luis Pliego, como buen perrito faldero, ha puesto este tuit hacia Albert Dumenek. ¿Vosotros creéis que el tuit de Luis Pliego va hacia Albert Dumenek o no pensáis eso? Yo creo que sí. No sé vuestra opinión, os lo estaré leyendo en comentarios. mando un beso enorme y un saludito.